¡Suscríbete! No hay tiempo, los destructores que hay detrás están muy cerca Conecta el radar, el sonar y cualquier otro escáner que tengamos Quiero saber qué coño nos vamos a encontrar Son como las dos y media, casi tres de la mañana Muy cansado, demonios Que vamos a tener que empezar esta nueva misión Luego de que hayamos destruido un piche dique ruso Digo, un dique, o sea, una presa A ver, ¿qué pasó? Dime, dime A ver, a ver, a ver Sí, es que estos tipos no saben qué onda El canal de Zeus está tomado por los chinos Y el Valkyrie va directamente hacia allá ¿Saben qué es el asesor de guerra de este juego? Porque siento que a veces le falta un poco de qué onda con las historias Listo Yo tengo todas mis armas listas, dos de ustedes Eso hago ¿Y luego qué? ¿Ya? ¿Nos vamos a mentar? ¡No, no, 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 no! ¿What the fuck? ¡Oh, por Dios! ¿Libera al USS Valkyrie? Vale, vale Entiendo que te están abordando Esto voy a hacer, eso voy a hacer Espérame, espérame Estos son chinos y estos son del Valkyr Ahí están, ya los vieron, ya los vi ¡Eso! ¡Tuber o mil! ¡En el mismo batido! ¡Qué bueno! Ok, ok, listo Yo sí estoy bien Por mí no te preocupes Voy a matar chinos Ok, a ver, va a matar a los de su propia raza Esos tipos Ok, voy a agarrar esta, esta no, voy a agarrar la K-12 Hecho Y de dispositivos Esta Listo Ok, ok, entiendo, entiendo esta parte ¡Uy! 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 ¡Ah! Se me voyó Aquí, aquí la arma, aquí la arma ¡Listo! ¿Dónde hay un francotirador? ¡Ah! Ya lo vi ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ay! Se mueve mucho O yo soy el que no apunta bien, claro, ¿no? ¡Ay! No se murió Ok, aquí no lo voy a poder matar No tengo mucha Mucha distancia de ataque Pero bueno, ahí ya maté otro ruso A ver, espérate, cambia de arma Bueno, está bien esta No está bien esta Para lo que la estoy usando ahorita Me está funcionando bien ¿Dónde se fue ese chino? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Cuberte! ¡Ah! ¡No mames! ¡Me evitó una granada! ¡Qué imbécil! ¡Ay! Me come el ojo, me come el ojo Ya, ya está Ok, ya Estoy medio pendejito todavía Porque es de noche O sea, no Entiéndanme, es de noche No puedo, no puedo Concentrarme Ah, ya tengo mis armas Ok, listo Ok, ya Ya sé que no hay tiempo ¡Uy! ¡Hijos de putas! Que les gusta echar granadas Listo, ya Ahora sí ya pude matar al francotirador ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Ya no hay otro chino japonés Que amerite de ser destruido ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ah! No, a parecer ya no A ver, aquí está ¡Ay! Aquí me estoy muriendo A ver, aquí me estoy muriendo ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Sal, sal, sal! Listo Por aquí había uno Listo ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿De dónde me están? ¡Ah! Ya vi al otro Z ¡Ay! Viene un helicóptero ¡No puede seguir! ¡Ah! Me adelanté mucho al Tiempo Y no había visto el otro francotirador ¡Ah! ¡Ah! Mi ojo me come ¡Ah! Listo Ok, ya Ya, juro que ahora sí Ahora sí Es que no tengo que morir mucho No tengo que morir mucho Ya, ya escuché eso ¿Dónde hay otro? El francotirador Aquí, desde aquí nada más ¡En las pajarelas! Listo Y luego Luego subió otro, ¿no? Llegan de la nada Estos vatos Zeta, una granada No sé por qué les apiento granada Si tengo miedo Bueno, este lo voy a guardar Para el helicóptero Que ya ve que viene ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Pero acá! ¿Y qué haces ahí? Ok, ok, ok Ok Ah, ¿dónde está? Ah, ahí está Ahí viene el helicóptero Ahí viene el helicóptero Listo El A3 ¡Eso! Antes de que viniera a matarme ¡Uy, hijo de su...! ¡Uy! Me cayó muy cerquita Ahí está el vato Que tiene el rifle De francotirador Ah, no Tiene lanzagranadas El maldito ¡Uy! Me cayó directo Pero ya, ya viví Ok, ya Vamos a tener que seguir ¡Ey! ¿Por qué se adelanta? Yo destruí el helicóptero Maldito Ok ¡Uy! 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 ¡No puede ser! Pobre barco Y todavía se mantiene a flote ¿Cómo es posible eso? No, bueno Si hay que avanzar por donde sea Pero hay que avanzarle Ni modo Por aquí Listo, listo ¡Efe, efe! ¡Efe! ¡Efe! ¡Pinche chido! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué? Le estuve picando ¡Efe! ¡Ay! Ok Estoy muy adelantado A lo que tengo que ir Si regresas Hasta donde estaba Al principio Juro que le pongo pausa Ok Ya A la mierda Ya sé que es por aquí Ya sé que es por aquí Hecho Si es que destruyeron El puento El puento El puesto De mando ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí Ahí viene el chino Ese que me mató hace rato Sobre, 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 sobre Zeta, zeta Zeta, aquí Aquí te cubres Aquí te cubres Ay, 2% de vida No puede ser Ya está Listo, listo Ok A su me eche un chingo De desma Para matar a un chinito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Efe! ¡Le piqué Efe! ¡Ay! ¡Ay, concha su...! Ah, ya, 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 ya ¿Qué? Me quiero adelantar un poco Pero esos tipos No se apuran Sí, sí, a la mierda A la mierda, ya Ya, ahora sí, ya Ahora sí, ya Despacio y tranquilo Ahora sí Así como fue la otra misión Que me la llevé Tranquilo ¡Ay, esa no! ¡Ay, pinche mal! Tarda en recargar Esta cosa ¡Ay, cúbrete, cúbrete, cúbrete! Ya había el chinito Ya había el chinito Pero no me están atacando Ah, me están atacando De ahí ¡Ah, listo! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Ay, mierda! Y aquí también me están atacando ¡Quírate, quírate, quírate! ¡Listo! Recarga, recarga, recarga A ver, mis amigos Ya me están evitando ¡Sobres, sobres, sobres! ¡Ah! ¡Maten a esos tipos! ¡Maten a esos, ¡mátenlos! ¿Ese tipo está entre el fuego Y no se muere? O sea, ¿cómo está ahí? ¿O dónde está? Ya ¡Ay, está rápido, junte, bros! ¡Ay, qué interesante! Ok ¿Y luego de aquí para dónde? ¡Lista para avanzar! ¡Ah, este es como una ruta alternativa! ¡Ay, muchos! ¡Z! Así ya no me pueden ver Ni hago bolita en lo que me cubro ¡Ay, me quedé sin balas cuando le quería apuntar! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡No te preocupes! ¡Pinche Garrison! ¿Cómo es que le hace para vivir? Aquí donde está la chinita ¡Coño! ¿Dónde está? ¡Ay, pinche chino! ¡Ah! ¿Y cómo es que nada más me apunta a mí No le apunta a los otros? Bueno, ya Ya, 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 ya Como le dije en la decisión anterior Tengo que ir cambiando de arma Porque si no me muero ¡Y ya no había ningún chino acá! Ya me di cuenta que cuando Cuando me muero y vuelvo a cargar Los enemigos tardan en En agarrar la onda y los pueden matar rápido ¿Otro helicóptero o qué? ¡Ay, cúbrete! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién me está esperando? Ah, ya lo Ah, este helicóptero Ah, ya no tiene varas esta cosa ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí, 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 aquí Esta cosa no la pueden destruir ¡Cambio de movimiento! ¡Vamos, vamos, nos vamos! ¡Ah! ¡Ay, no le voy a poder dar a este helicóptero! Mejor me tengo que cubrir ¡Listo, listo! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Este helicóptero no me va a dejar avanzar! ¡Perdonen lo que pasó! A ver, espérenme, espérenme De todos modos voy a ponerle Ok, discúlpenme eso Es que, es que De tanto que estoy picando Control Que ahí es donde está la tecla Para agacharse Por accidente Le piqué la tecla La de Windows, ¿no? Entonces Control más Windows Es igual a que se cerró la ventana Y se fue al escritor De esta cosa Así que, ah Bueno, por suerte No se perdió la grabación Ya lo chequé ¡Ay, no! Se puede morir Y por suerte Todo va bien De momento ¡Ay! Le quería dar al vato ese Puede chingarme al piloto Y se muere, ¿verdad? ¡Ay, no le puedo dar bien A ese helicóptero! ¡Ay, no puede ser Que tan lejos esté Que no le llegan Mis granadas Ok, aquí Aquí me cura Acá están los explosivos ¿Ven? Supongo que aquí Ya tengo la munición De esta cosa ¡Ay, eso es perfecto! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese helicóptero? Es que si no No puedo avanzar Mientras esté ese helicóptero No puedo avanzar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no puede ser! ¡Está muy lejos! ¿De qué? ¡Listo! ¡Ay, por fin! Ya, me chingué el vehículo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ay, sigue habiendo Tantos chinos aquí! Bueno, no me sorprende Que los chinos Tengan un super ejército Después todavía Hay mil millones de chinos En el mundo Más del 25% De la población Del mundo es china Así que pues no creo Listo ¡Oro! ¿Ya está realmente Junté oro? ¿Encuentra el capitán Garrison? ¡Ay, no! ¿Ahora para dónde? ¿Ah, para abajo? ¿Por dónde vamos? Por acá, ¿no? ¡Ay, más para abajo todavía! Aquí supongo, ¿no? No queda otra Hasta que no llegue No me va a decir Que la abra O tú la vas a abrir ¡Ay! ¡Shh! Calmaditos Cambia por la Super escopetazo Listo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo No va a pasar nada Ok Ahí no hay nada Yo voy con Hannah Hannah Montana, claro ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¡Uy! 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 ¡Pack! ¿Qué no? ¿Pack estaba muerto? ¿No te muriste? Ok, ay, qué bueno A ver No más para Creo que aquí sí va a poder jalar mi gráfica No, en alto no En alto, al chile No Espérense, no A ver Personalizado Esto nada más lo voy a dejar en alto Y lo demás en medio Medio, medio, medio Medio, medio, medio Medio, medio, medio Ese sí Medio Y ese es asado Listo Guarda la configuración Aquí porque hay poca luz Y no Se va a joder esto Ahora ya es sargento ese güey Vale, vale Ay, 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 ay ¿Dónde estoy? Ahí está Si es que aquí porque hay ambiente con poca luz Y no, 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 no Y no son muchas cosas para graficar aquí por eso Vale, vale Ok, yo sigo bien Pero ¿Por aquí? ¿Esta puerta? Listo Tres, dos, uno ¡Es una granada! Agáchate, agáchate, agáchate Hay una así que ahí que me traba Listo Como pueden ver en los ambientes de poca luz Así como estos lugares Es donde jala mejor mi gráfica En ambientes abiertos Con mucha luz Se traba mucho Pero esa ya es bronca Creo que da un poco de mi procesador No tanto de la gráfica Porque sí aguanta Y también hay que aumentarle un poco de memoria RAM Aparte Los que quieran jugar este juego Les recomiendo que se instalen en el Windows 8.1 Dicen que ahí el performance es mucho mejor Ya vamos, ya vamos, ya vamos No te preocupes Ya vamos, ya vamos a llegar Oh, acá está Jinche Más vale tarde que nunca, patrulla Bueno, hay que sacarlo de ahí Tranquilo Ok, ok, ok Ay, no puede ser Exacto, exacto Como nosotros Una misión Buscar y destruir Entonces me tienen que ver Saber que aún respiro Olvidarán su misión Y te pondrán las armas ¿Los dejamos entrar a ver qué pasa? Sí Era una broma ¿Y? ¡Ay, Rekker! Cubrid esa puerta Hablo en serio Si luchamos Se acabó Abriré la puerta yo mismo No te lo permitiré Ahora escúchame Te matarán en cuanto entren Esa puerta es lo único que te mantiene Con un traumatismo tan grave No debería ni poder levantarse Habla así por la conmoción En esta sala Soy invisible Ya estoy muerto Lo estamos todos Si no puedo mostrarme Si no puedo hablar A mis hermanos Sin miedo Habré perdido Ok, entiendo parte de la historia de este vato Necesito saber en qué puedo confiar En mí Confía en mí Abre la puerta, sargento Lo hago o no lo hago Vamos a ver qué pasa Ay, a ver, a ver Que no pase nada Que no pase nada Que no pase nada Que no lo hagas No lo hagas, joder ¿Qué? Es sorprendente Todos creen en ese, güey Ok, le estoy diciendo Que Jin ya está vivo No puedo creer que sirvió El hijo de puta Lo ha logrado ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera Saben que ese Recibirían la noticia ¿O qué? Ay, no me meto ¿De dónde ha venido eso? El general ya le llegó la noticia Y nos van a matar a todos Es Chan Tienen un barco hacia el norte Ese hijo de puta Enterrará la verdad Y a todos con ella ¿Podemos atacar? No tenemos nada Nada de nada Pero ellos sí ¿Tenemos muchos C4? ¿Qué es esto? Tenemos muchos C4 Pero ¿qué cojones vamos a hacer con él? Lo mismo que con el pinche Dike Dame una lancha Y todo el puto C4 que quede ¿No puedes hablar en serio, Iris? Sí Ya lo hemos hecho Del todo, señor Vale, Pak Enséñaselo Recker Iris, venid conmigo Hana, ¿estás segura de esto? Sí, estoy seguro ¿Quién? ¿Mi cuerpo está bien? Vale, vale ¿Y por qué nada más Siempre es un escuadrón chiquito El que tiene que ayudar a todos? Digo, no Eso no es nada No es nada bueno Carga, carga ¿Ya listo? La mayoría de las veces A ver, ¿y ahora qué? Un poco Ok, listo Ahora vamos a tener que ir a destruir el barco de Jinje Con un pinche barquito de C4 Lo mismo que hicimos con el Dike Ese güey que va a venir Es una orden Viviremos Mantenga el Valkyrie Azote hasta que volvamos Hurra Ok, listo Todo listo Todo listo Todo listo Uy Rápido, rápido Hijo de tierra Controla esto Poder reje Turbo Otra idea de izquierda Como siempre, amigo Como siempre Listo, listo, listo Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Tontoron Tontoron Tengo que ir allá Tengo que ir allá Es un helicóptero el que me está disparando Bueno, no se aparece Ya sé, ya sé, ya sé Que acá estamos No, ya lo vi, ya lo vi Listo, listo, listo Oh, se destruyó esa patrulla Al menos mis amigos están haciendo un buen trabajo disparando Vale, 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 vale Acá está el pinche general No Estoy bien, estoy bien Pero la lanza se jodió Y este es un plan suicida Estamos en su punto 100 Preparaos Listo, listo Vamos a tener que subir al puto barco Listo, listo, listo Aquí vamos a tener que colocar todo el C4 Ay, no Son bastante seguros Sí, claro Echas en Suecia Perfecto Ya me siento mejor Ay, no mames Voy a subir Ah, no ¿A dónde? Ah, a un barco Digo, a un ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Aquí Tombstone 3 Estamos en posición listos para la explosión ¿Cuál es vuestra posición? Cambio Nos queda muy poco tiempo Volando en pedazos Apúrate, apúrate Rojo Algo va mal No No hay conexión Recker No, 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 no Hay que volver abajo ¿Y por qué se fue la ultima en este momento? No Yo sí tengo Bien, dame el C4 a mí No No, no, no Ay, no mames Que te van a poner a hacer una decisión final en este juego Elegir a Hana o este, güey Ok, voy a subir los finales alternativos Porque esto va a estar bien cabrón Voy a darse la gatipa No No ¡Hijos de puta! ¡Está listo! ¡Bulsa el botón, Recker! La vas a matar ¡Joder! ¡Túmston, voláte ese barco ya! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡No ante a la tipa! Lo sé Yo por todo aquello en lo que creía Puedo hacer Esto fue todo Una gran campaña interesante No se olviden darle like, compartir y suscribir si les gustó el juego, claro, ¿no? Yo fui aquí que los espero hasta la próxima Bye Le mientas los dejo con esto Me encantaba ir a las montañas Qué paz Qué tranquilidad Ya Yo tenía un tío El tío Jay Él me enseñó todo lo necesario para moverme por el campo Te tenía por un chico de ciudad Y lo soy De cabo a rabo Pero mi tío no Era de Carolina Aunque se marchó hace mucho tiempo Ahora, ¿dónde está? Ya murió Lo siento Bueno, ya sabes ¿Qué se le va a hacer? Hay que pasar página, ¿no? Y aprovechar el tiempo que te queda Perdemos a tantos seres queridos Demasiados, demasiado pronto A veces creo que sería mejor pasar de todo Ya sabes, no angustiarse Eso no va conmigo O ganas o pierdes Pero no puedes arrepentirme Sin lamentos Venga, Hannah, dilo Sin lamentos Sin lamentos Sí, eso es, coño Eso es Ni un puto lamento Ni un lamento Ni un puto lamento Eso es Eso es Y entonces, pequeños amiguitos del bosque Ya son casi las 3.24 de la mañana Y me lo acabé por fin Me lo acabé Para el Fil 4 Juegazo Se los recomiendo al mil Nada más que eso Si necesitas una buena computadora O comprarte una consola de videojuegos O un Xbox Lo que sea Para poder jugarlo bien Porque sí A mí me costó mucho trabajo Y lo van a ver en los gameplays Me gustó mucho Lo recomiendo mucho Me gustan las destrucciones que hay Un poco repetitivo Pero la campaña Convence más o menos Ahí salen personajes de otras campañas Pero bueno Este juego se va a destacar más Por su modo multijugador Así que Si lo quieres jugar en multijugador Te lo recomiendo que lo compres No vale mucho Vale 500 pesos Me costó a mí En la tienda Oric O sea La tienda de EA De EA De EA Esa la La que fabrique el juego En pocas palabras Este 500 pesos para el computador Y si lo quieres para el Xbox Mil pesos ¿No? Supongo Pero bueno Yo se los recomiendo Yo fui geek Y ven Con las 3.25 de la mañana Me acabé el juego Pequenos amiguitos del bosque Hasta la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!